buenos días mis chicas y chicos bendecido día bienvenido a su casa bienvenido a este canal cómo están todos espero que todos estén muy bien yo no les había grabado al día de ayer yo no le grabé y miren hoy me estoy desayunando esto es un jugo de fresa sin leche sin a solo con agua y me estoy comiendo una tortillita de esta solo una con ay dios que eso ya estoy lista para el gimnasio quino no está aquí hay una de las niñas tenía una cita hoy en un lugar y fueron las dos con él pero él me dijo que él está ahí listo que cuando esté lista para irme para para el gimnasio que lo llame yo supuestamente me iba a levantar temprano para grabar cocinar y grabar la receta que iba a cocinar aquí en la casa que era un locrio pero quería aprovechar a hacer eso pues yo me quedé dormida rendía como nadie me despertó bueno pues no lo voy a grabar me voy para mi gimnasio estaba hablando con green dijo que estaba trabajando me voy para el gimnasio hoy en la tarde será que voy a grabar esa receta gracias señor la casa está recogida está limpia miren para allá bueno los cojines están todo tirado pero todo está limpiecito gracias señor voy a a desayunarme me voy a poner a arreglar la cama fregarle unas cositas que quedaron sucias de anoche y de ahí está que está aquí mi amor se va para el gimnasio a no tengo que enseñarle algo ustedes van a morir de lo que ha crecido en el jardín y cómo va al jardín cito se van a morir porque cuando vean este vídeo pues ya aquí no habrá mostrado una parte así que ya yo puedo mostrarle la otra ni tus besos y tus chistes quiero ser yo aquí terminé de fregar y yo le estaba grabando pero había una musiquita por allá afuera y decidí ponerle la voz en off porque si le ponía una música encima ustedes no me iban a entender bien lo que yo le iba a contar miren yo recibí la noche antes yo recibí este organizador de la marca yo fui así como está ahí pero ahí ustedes lo están viendo este es un organizador para para cuando uno friega esto es esto va encima del fregadero para uno poner las las trastes losas a secar si ustedes vieron esa imagen que yo le puse ahí al principio de cómo se ve mi cocina cada vez que se friega por muy organizada que esté siempre se ve como ese reguerito pero es porque nosotros ponemos las cosas a secar los trastes las losas aquí se usa mucho la cocina yo siempre se lo he dicho y si nosotros entramos los platos mojados a los gabinetes pues eso daña los gabinetes y recuerden que esta casa es rentada bueno pues un vendedor de amazon me dijo que me iba a mandar esto y yo sólo acepté porque este es de metal pero ustedes van a ver el final y ustedes me van a decir qué tal porque la verdad es mana que yo estoy muy indecisa porque si es cierto que se fue el reguerito del lado pero yo siento como que bueno ustedes lo van a ver ahora pero le doy muchas gracias al vendedor a la compañía yo fui que me mandó este organizador aunque aquí no me dijo a mí que este organizador se puede poner debajo del gabinete que cabe muy bien debajo de ese gabinete y yo lo puedo utilizar para tener organizadas las tapas en las los sartenes y todo eso entonces vamos a ver vamos a ver que yo decido y ustedes también me van a dar su opinión una de las cosas que me gustó de este organizador primero es que es de metal lo pedí por verme cargo chicas pesa pero no di que tanto así creo que empezó como 10 libras algo así fue que empezó es de metal trae todas sus herramientas para ustedes mismas armarlo es súper fácil si venga y yo fui la que lo armé aquí no estaba ahí pero él estaba haciendo otra cosa hubo una sola parte que yo como que me turbé y él me dijo cómo era que iba pero se arma súper súper fácil la marca yo fui muchísimas gracias ellos tienen diferentes tipos de organizadores así que sus para su página de instagram de instagram estoy loca su página de de amazon se las voy a dar por aquí yo desde un principio estoy diciendo instagram no su página de amazon se las voy a dejar por aquí ahora yo les voy a mostrar después de terminar de organizarlo bien aquí les muestro que él estira se puede poner un poco más pequeño un poco más grande pero le voy a mostrar el final ok aquí ya lo pueden ver ahí en la meseta en el fregadero me gusta que trae diferentes herramientas por ejemplo trae esta canastita para poner el jabón también si tú lava frutas la puedes poner ahí para que se seque trae uno para los cuchillos que es este para las cucharas los platos pero yo lo que siento que es muy grande me tapa parte de la ventana estaba pensando en bajarlo un poquito más que ustedes creen bajarlo más porque es que yo siento que es muy grande pero se ve de muy muy buena calidad y ustedes van a ver ahora cómo se ve la otra de la cocina entonces cuando yo miro la otra área y la veo así despejada o eso me da como aleluya si ustedes me oyen saboreando me mucho ustedes saben que yo estoy grabando esta voz encima del vídeo días después mientras lo edito y estoy tomando un rico café miren qué bonita se ve esa área ahora con mis florecitos sin moverlo y ahí las losas ahí arriba secándose a no tiene que dejarlo todo el tiempo ahí después que se seque si uno quiere lo puede retirar pero no cerrarlo porque habría que quitar los tornillos entonces no sé que ustedes creen que ustedes creen si lo dejo ahí y así y solamente cuando vaya a secar la losa la quito si alguien tiene una cocina pequeña y no tiene gabinete esto es una excelente opción si no tiene mucho espacio para guardar cosas y son pocas personas solamente dos o tres platos excelente opción pero me gustaría escuchar sus opiniones para la que le interese aquí les voy a dejar en la cajita de información el link de este organizador de la marca yo expliqué muchísimas gracias por haberme lo enviado así que nada continuamos con este día ok yo no sé si me está grabando realmente pero ya voy día pero yo estoy haciendo este pequeño clip este pequeño corte porque yo necesito que kimberlin venga y le explique a ustedes para que no saben ni han visto la película de ratatouille de ratatouille cuál es el plato riquísimo de ratatouille cuál es el plato espagueti con pasta baby repite el plato pasta con espagueti que menú pasta es lo mismo que espagueti bueno mi gente el punto fue que yo prendí la cámara para decirles que pasta el menú de ratatouille es espagueti con pasta no sabía que será un plato nuevo pero ya ustedes saben mi gente me avisan aquí en la cajita de comentarios si ustedes quieren saber cómo se hace el empagueti con pasta hablamos ahorita chicas ustedes saben que cuando estamos en la casa yo recibí una llamada pero a mí no me entra bien la señal telefónica dentro de la casa la llamada se cayó cuando nosotros salimos que ya entra la señal yo veo que es de uno de los bancos que yo tengo cuando yo llamo al servicio del banco maema que me están llamando chicas de todos los ratos que yo duré yo lo único que la entendía el hombre me puede dar su documento y después al final nada más decía gracias por preferirlo chicas de todos los ratos y después y después oye yo te voy a decir una cosa si está bien que para prestar un servicio si usted tiene que hablar delicado fino con un lenguaje entendible para cualquier persona pero él canta y era del banco papi él me estaba diciendo que el mensajero se iba a comunicar conmigo para entregarme algo oigan oigan miren muchacha acuérdate que fui yo que llamé al banco tú me entiendes oigan muchacha la forma yo me reí porque la forma en que él hablaba y yo ajá y yo sí 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 y yo ah ok ok sí oh perfecto yo decía perfecto pero yo no entendí ah papi pero hay un semáforo pero no prende miren muchacha miren muchacha tú no viste un semáforo ahí o será que lo van a poner ahora miren muchacha miren muchacha no hay que ser no muchacha pero como yo me diera dios mío fino fino el chico pero muy educado eh las dejo que llegue al jeans yo no le voy a grabar en el jeans dale que te dio perdón ahí va ella ahí va ella a ti se te olvidó decirme que me peine y mira si peinarme por tu culpa ah por peínate ya hay tiempo todavía tú me llamas sí 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 no recto chicas estamos donde el tapicero sí pero tiene que dar un poquito de inclinación ¿por qué papo? como si no secan los cojines lleva cojines atrás si quedan así no es que el mío no lleva cojines ¿qué? no lleva cojines mi mueble el tapizado sí no allá atrás así no eso no lleva cojines no lleva cojines chicas estoy donde el tapicero miren qué bonito déjenme mostrarles miren ese el color ese mismo color el que yo quiero miren entonces pero esto no es tela esto es vinil no tú tienes que medir lo de adentro miren miren esto es como un vinil que no sean de ah como que sí tú que lo de adentro el tapiza muy bien miren la terminación miren miren la terminación eso es bully mira mira como aquí se dan los cilantro y ahí lo mío yo les voy a enseñar a ustedes la de cosecha cuando lleguemos miren ahí está el maestro del tapizado entonces díganme algo tiene que comprar esto donde compramos esto miren ya salí de donde el tapicero déjenme contarles porque eh ayer yo no grabé bueno en el día de ayer yo fui con eh una amiga que ella vino a vivir bueno la que nosotros fuimos a ver su apartamento se acuerdan bueno ella 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 quería comprar unos muebles entonces yo también quiero mis muebles eh yo decidí comprar el sofá solo y las dos butacas comprarla para el otro mes en ilumel outlet en santo domingo pero en las tiendas que fuimos aquí vi que las butacas aquí están más baratas que en ilumel semanas está mucho más barata así que puede ser que yo la compre aquí pero ahí tengo el dilema miren nosotros fuimos a ver muebles las que me siguen en instagram vieron que yo lo estuve posteando yo vi unos muebles que me gustaron muchísimo por aquí les voy a dejar una foto pero no me gusta la tela ni me gusta los colores uno es gris el otro es rosado pero son más o menos el estilo que yo quiero de muebles pero las telas son como de verde como de verde no como si fuera terciopelo como que se llama esa tela no me acuerdo a mi no me gusta yo quiero tela de yute pero de la de buena calidad y yo lo quiero mis muebles no lo quiero blanco pero yo lo quiero un tono como crema que pasa que después de nosotros haber ido a varios en los sitios no encontramos en los sitios donde había muebles que a mi más o menos me gustaba no te vendían un solo sofá sino te vendían el juego completo y tenían que ser los dos sofá si vi unas butacas que me encantaron pero eran unas butacas gris y yo no quiero yo no quiero nada porque aquí se me va a ocurrecer mucho la casa a mi no me gustan esos tonos oscuros bueno la cuestión es que decidimos aquí no me dijo ma pero vamos donde el tapicero yo te hago la estructura yo te voy a hacer la estructura del mueble y vamos donde el tapicero tú habla con él detenidamente calmada le dice que tela tú quieres como tú lo quieres dile lo más mínimo detalle mana pues fui donde el tapicero y cuando yo fui ese mueble que él estaba haciendo que ustedes ven la costura cosía yo le dije eso es lo que yo quiero eso yo quiero esa terminación cocida yo no quiero esa terminación que hacen muchos tapiceros que 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 grapan los los no yo no quiero eso yo no yo quiero delicadeza que se vea todo delicado bonito yo le dije a él mira yo voy a venir es la próxima semana porque mana yo quien nos va a comprar la madera creo que hoy en la tarde y vamos a empezar el domingo porque mañana quien nos tiene que salir con su papá y el sábado nosotros tenemos una invitación para esperanza y nos vamos tempranito para esperanza pero ya el domingo el lunes nos vamos a poner con lo del mueble el único dilema es que nos halló las butacas pero yo le dije al tapicero que me investigara de alguien que sepa hacer esas butacas para yo comprarla porque yo lo que quiero es que que me la hagan con la misma tela que me queden con la misma tela pero sí eso decidí que voy a hacer vamos a comprar hoy la madera y nosotros mismos vamos a hacer el mueble mientras tanto yo consigo que me haga me voy a quedar con las butacas que tengo posiblemente también la tapice le cambie la tela a esas butacas yo creo que esas butacas se pueden remodelar un poco pero no me gustaría porque son de caoba y no me gustaría dañarlas y esas butacas yo la quiero poner donde al lado de la repisa yo la quiero poner ahí pero vamos a ver pero estoy entusiasmada mana yo estoy loca por tener mi mueblecito y quiero ya para cuando empiece la nueva temporada de decoración que ya es otoño y navidad que son las temporadas más lindas y que uno más es mira mi amor ya yo quiero tener eso son dos cosas que yo quiero y es poner una alfombra en el área del comedor quiero eso mana y voy a trabajar duro para eso y mis muebles ay si yo quiero mis muebles mana quien no está haciendo fila en vez de me cargo miren yo salí hoy sin peinarme para el gimnasio déjenme decirle que hoy fue ay terrible terrible bueno las de y que te dije ayer vamos a hacer un video en vivo mañana y que mira con lo que salta te voy a hacer un en vivo en otro lado entonces yo hace cheneto donde uno come mira es que tu sabes a veces yo estoy aquí me gusta limpiarte la dieta para tirar de mi fiesta oye vaya tiradas en la meseta eh yo estoy limpiando mi mesa miren ya le di brillisto y por que tu me quitas las chicas esa señora que me va a saludar eso es mentira oye yo le dije disculpen el reguero bájame todo mi plato base por favor ven súbete primero y tú sigues hablando con ella oye que fue lo que pasó yo el otro día ay hasta ella se sube como una araña miren cayó un mango ayer ay bájame esa calabaza no empieces con que te baje que tu no vas a usar eso ahora ya que es la otra semana el tío se hace el video de la otra semana de que es la otra semana eso se rompe todo todo mi plato base bájamelo todo todo a donde hay más plato base ay yo no tengo más y los de vidrio no no están ahí Stacy están aquí yo creo suscríbete 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 tú no me ves la cabeza yo me veo mucho ahí pero donde está nuestro plato base mío que espera que me guarda todo no a mi no me pierdo esta cara no no me mira yo tengo más plato base no me digas una quinta que tengo eso yo no sé yo no sé Stacy es allí trae una silla qué forma yo pensé que tú estabas a cortar mami a ti no te da dolores de cabeza ese cintillo ay porque a mí me pone grave será ahí que está yo no veo plato base para allá tú cambias la silla de plato que está ahí en la esta mami esta trae esta esta blusa esa silla fabulosa amores amores viache Stacy te echamos un sueñito ahí guau pero qué muchacha más mala quítate miren miren acércalo acércalo Stacy no me entiende ay Stacy mis ideas déjenme contarle algo déjenme contarle algo déjenme contarle algo que quiero te deseo no aquí no hay plato base muchacha no me azutes que ahí no hay plato base miren déjenme decir una cosa bájame esos candelabros que yo tengo todos los candelabros puestos en un solo lugar allí es ese candelabro ahí yo también puesto ahí no no yo tengo allá etapa cuando yo voy a usar yo saber lo que tengo miren déjenme decir una cosa de aquí usted ve que no sienta durmiendo y ustedes por secas se van hilo de piel están como con una cosa así ah él se para y sale huyendo ajá mirad está como se llama sí él se para y sale huyendo ya sí sí bájame ese de las flores el candelabro oh my god esto cuarto uy esto esto cuarto siempre mira a ver si hay otro ajá los dos blancos no no para que tú me estás dando esto de para que me los ponga para allí que yo he sembrado un poco ah 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 déjenme que estoy yo estoy aquí voy a grabar una cosa para el instagram manas que les cuento son casi las 5 de la tarde ah te voy a contar lo que me pasó estaba tirada en la cama viéndonos unos comentarios miren yo estaba haciendo un video en vivo miren les cuento que yo quién ah yo iba a hacer un video en vivo en el nuevo canal porque se supone de que que ya me lo habían activado pues qué pasa que no que no fue así y me quedé ya ustedes saben que tú estás haciendo más chicas déjenme mostrarles esto porque cuando ustedes vean este video yo creo que ya yo habré subido el video de Kino miren lo que Kino hizo allá miren qué lindo ahí viene ella pero él no lo tenía decorado así pero miren quiero mostrarles miren qué bonita va mi mata de orquídea dándome flores miren qué linda esta no me quiere florecer pero esa miren qué bonita y esa volvió y me tiró otra rosa que tú quieres blanquita pero lo que yo quería mostrarles es esto miren las que siguen a gris miren dónde se cayó eso miren miren antes Kino puso la mata ahí él le va a poner otras matitas de flores alrededor ay yo me encontré eso tan bonito miren ahí abajo me vienen miren déjenme mostrarles ustedes ven esto que está allá y esta esta, esa y esa son unos lirios y él sembró más porque una de mis suscriptoras no había mandado pero no sé dónde que la tiene sembrado miren mira tiene mucho ajín déjame cortar unos cuantos porque yo voy a hacer unas recetas miren 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 miren